Después de que la justicia tailandesa considerase a Daniel Sancho culpable por el asesinato de Edwin Arrieta y que el juez de Koh Samui sentenciase a Daniel a cadena perpetua, el hijo de Rodolfo Sancho se ha mostrado absolutamente roto. También su madre, Silvia Bronchalo, abandonó la corte sumamente afectada, mientras que Rodolfo Sancho se mostró entero y tranquilo, declarando a los medios de comunicación allí presentes que continuará luchando para recurrir junto con los abogados la sentencia. Ya que la defensa considera que Sancho no actuó con premeditación. Por su parte, Ospina abogados encargados de la defensa de la familia de Edwin Arrieta se han mostrado muy satisfechos con la sentencia y han explicado cuáles serían las condiciones para que Daniel Sancho pudiese cumplir su condena en España. Los requisitos para ello son un perdón sincero y real y no estrictamente procesal como una estrategia recomendada por un grupo de abogados. Habiendo realizado esto y habiéndose realizado la reparación económica, se puede comenzar a hablar de este largo proceso para cumplir la pena en España. Aunque todavía es una incógnita si será trasladado de la cárcel de Koh Samui, una de las más tranquilas y menos pobladas de Tailandia, y en la que lleva en prisión provisional desde que fue detenido por el crimen, se especula que pronto podría regresar a Ban Kwan, una de las cárceles más peligrosas del mundo.